Esta es una historia bastante complicada, tiene muchos puntos oscuros. Lo matan agentes del gobierno norteamericano. Pues tuvieron que idear un plan maestro. ¿Tú crees que desde un primer momento lo tuvieron planeado? No, yo creo que no. Sus últimas 24 horas son 24 horas muy dramáticas. Ellos mismos se limpiaron las manos de sangre. La versión que se ha dado no corresponde a la realidad. Y este fue su último acto. Su última decisión. Su última decisión. ¡Gracias! Subtitulado por Jnkoil